Pero, Baila Coqui, ¡vamos! ¡Qué fue rojo! ¡Excelente! Boom, boom, pon a gozar tu cuerpo con el boom Boom, boom, pon a gozar tu cuerpo Boom, boom, pon a gozar tu cuerpo con el boom Boom, boom, pon a gozar tu cuerpo Libera tu energía, las cosas malas fuera de tu vida Que suenen las campanas, que a cada día hay que ponerle ganas Luego en pasión, a todo color, arriba los sentidos Y baila, baila, baila Boom, boom, pon a gozar tu cuerpo con el boom Boom, boom, pon a gozar tu cuerpo Boom, boom, pon a gozar tu cuerpo con el boom Boom, boom, pon a gozar tu cuerpo El boom es tu latido Que tengo un solo ritmo Ven a bailar conmigo El boom es tu latido Que tengo un solo ritmo Ven a bailar conmigo Boom, boom, pon a gozar tu cuerpo con el boom Boom, boom, pon a gozar tu cuerpo Boom, 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 pon a gozar tu cuerpo con el boom Boom, boom, pon a gozar tu cuerpo con el boom Boom, boom, pon a gozar tu cuerpo con el boom Boom, 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 pon a gozar tu cuerpo con el boom Boom, 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 pon a gozar tu cuerpo con el boom Boom, 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 pon a gozar tu cuerpo con el boom Boom, 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 pon a gozar tu cuerpo con el boom